¿Ven eso? No lo puedo creer. Apenas la abrí, se encendió. Ok. Adiós ondas con plancha, no más. Oigan, esto es mil de diez, mil de diez. Ok, acabamos de recibir este paquetito de Temu. Obviamente el video de hoy se va a tratar de probar todo lo que viene aquí adentro. Entonces, vamos a abrirlo. ¿Ustedes saben qué es esto? No, esto va a ser una locura este video. Esto es una plancha para cortar puntas. Esto también tiene muchas cosas para el cabello. Entonces, no, no, yo soy la más feliz. Peor dicho, vamos a empezar a probar todo esto. Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, estuvimos haciendo un video por Temu. Oigan, yo pedí muchas cosas de chicas para poder probar con ustedes. Les voy a dejar todo el link en la parte de abajo. Y acá un código de descuento por si ustedes también quieren pedir. Oigan, hay demasiadas cosas chéveres en esta página. Y vamos a poner a prueba algunas de ellas. Y díganme ustedes si quieren una parte de dos. Porque pedí demasiadas cosas. Si pruebo todo, este video quedaría demasiado largo. Entonces, si ustedes quieren una parte de dos, solo pídanlo. Sus deseos son órdenes. Antes de empezar, recuerden que en todas las redes sociales aparezco como CamiDust. Y ahora sí, sin los preámbulos, vamos a empezar. Pedí algunas cositas de skincare que en realidad no son como cremas y cosas así. Sino más bien como herramientas que puedes usar para hacer tu skincare. Dos de estas son sencillas, son rollers. Eso está normal. Pero pedí esto. Yo estoy segura que ustedes, al igual que yo, han visto este producto rondando por todo TikTok. No, no puedes mentirme. Yo sé que lo conoces. Claramente el de TikTok es como de la marca oficial. El que encontramos en Temu, evidentemente no lo es. Esta maquinita se supone que tiene mil propiedades. Te ayuda a producir colágeno. Te ayuda a quitar las arrugas. Te da este efecto como lifting en la piel. Como si te hubieras hecho la bichectomía. No tan intenso, pero sí como que marca tus pómulos, tus facciones. La cosa con esto es que se supone que te da toques. Eléctrico. Yo no sé qué tan contenta estoy de probar eso. Porque, les estoy muy honesta, me da susto. Aunque fuera la maquinita oficial, me daría miedo probarla. Vamos a ver si funciona. Porque lo que entiendo es que se debe usar con un gel conductor. No tenemos un gel conductor. Yo tengo mi cremita que es en gel. Entonces, vamos a usarla y espero, roguemos, que funcione. Vamos a empezar abriendo los rollers. Este está precioso. Tiene como unas bolitas. Yo creo que debe ser muy relajante utilizar esto frío. De hecho, creo que esa es la función que tiene. Utilizarlo frío. ¿Deberíamos meterlo en congelador? El otro que tengo es más como un masajeador facial. Pero dice que también funciona para el cuerpo. Esto se siente delicioso. También te puedes hacer acá como para que esto te dé un efecto más... Amo. Denme diez. Este me gustó. Oigan, este tenemos que meterlo al congelador para probarlo. Sin embargo, siento que está chévere. ¿Saben para qué lo usaría? Si tengo como una mascarilla de estas que son desechables, aprovecharía como para que todo el producto se distribuya. Oigan, tengo miedo de esto. Ok. ¿Cómo se supone que lo abra? Oigan, está muy sellado. Logramos abrirla. Pero vibra. Yo pensé que iba a dar descarga. ¿Escúchan eso? Ah, mara. Tiene tres niveles. Ya, la estoy entendiendo. Miren. Aquí está apagada, ¿ok? Y ya no prendió más. Dejó de vibrar. Pero, miren, la lucecita está prendida. Que alguien me explique qué está pasando porque no estoy entendiendo. Dice. Ah, ok. Ah, ok. Ya entendí. Oigan. Ok, ok, ok. Dije, por un momento la dañé. O sea, no duró ni dos segundos. Pero entonces, para prenderla o apagarla lo que van a hacer es mantenerlo presionado. Aquí ya está encendida. Pero para que empiece a vibrar vamos a dar dos toques. Uno, dos. Si lo oprimimos otra vez, vamos al nivel dos. Y si lo oprimimos otra vez, vamos al nivel tres. ¿Ven eso? Claro, cuando el gel se seca, solo vas a sentir una vibración. Pero mientras esté el gel... No lo puedo creer. Yo les juro que cuando sentí que vibraba dije, ah, solo vibra. No pensé que realmente esto fuera a dar toques. Ahora, yo no sé qué tanto yo usaría esto en el día a día. A mí me da susto el hecho de pasar corriente todo el tiempo en tu rostro. Lo que les digo, ni esta ni ninguna otra cosa que toques todo el tiempo. Pero funcionó. Represivamente funcionó. Oigan, yo me sentía como niña en Disney viendo todas las cosas que habían en esta página. Y pedí varias cositas para hacernos las uñas, ¿ok? Pedí estos dos kits de uñas que son preson. Ya uno se los he demostrado en el video anterior. Y pedí este kit de uñas para poder hacer una manicura 10 de 10. Y también pedí estos stickers porque, miren, hacernos las uñas en casa es algo que yo amo. Es algo que yo les recomiendo siempre. Pero tiene sus dificultades cuando quieres decorarte o hacerte como cositas más pro tú sola. Y esto nos facilita la vida. Entonces, 10 de 10, además son dorados, chiquitos. Esto es algo que quiero probar ya. Ahora vamos a probar cositas para los ojos. Tengo esta herramienta que pedí, que se supone que es para que no te manches el párpado cuando estás poniendo pestañina. Quiero saber qué tan fácil es usarla. Y si realmente hace más rápido el proceso. Y luego tenemos estas pestañitas de acá. Como se dan cuenta, estas son mucho más pequeñas que las que están acá. Pero lo que me gusta es eso, que van de menos a más. Y puedes hacer diferentes efectos en los ojos. Yo lo que voy a hacer es acomodarlo como viéndome en el espejo, justo así. Miren, así es como se ve. Siento que no es tan fácil llegar a las de acá, pero acá simplemente te puedes hacer con el cepillito normal. Y la ventaja es que también trae esta peinillita para poder separarnos las pestañas. Entonces, así es como a mí me gusta que me queden las pestañas, no todas agrupadas y pegadas. Y siento que se logró. Y efectivamente, no nos untamos el párpado. Miren, así quedaron los dos ojitos. A esto le voy a dar un 4 a 5 porque es demasiado económico. Y porque sí siento que facilita un montón el hecho de poder apoyar las pestañas mientras te las estás pintando, ¿saben? Como lo hace mucho más fácil. Ahora, vamos a pasar con las pestañas. Acabo de sacar dos de acá. Y me di cuenta que estas y estas que le siguen es como el mismo tamaño. Y luego estas sí son un poquito más largas. Entonces, saqué una, la partí por la mitad. Y esa es la que vamos a usar en la esquina. Y luego, como hacia el centro, vamos a usar las más pequeñas, que son estas. La técnica consiste en pegarlas por debajo de tus pestañas naturales, pero no en tu línea de agua, ¿ok? Las vas a pegar literalmente en el pelito. El pegante solo va en la parte de arriba, ¿ok? O sea, en la cintica, pero en la parte de arriba. Ok, voy a probar con mis dedos. Creo que va a ser mucho más fácil. ¡Miren qué lindo! Yo creo que ustedes alcanzan a ver la diferencia entre este ojo y este. Y lo bueno es que no tienes la línea de pestañas acá como marcada ni nada. En la línea de agua, ven que tampoco están tocando. Literal, las pegas en tus pestañas. Ok, lo acabo de modificar. Oigan, les dejé un TikTok mostrándoles bien cómo le hice. Díganme si les gusta. A mí me encantó porque primero no lo sientes y segundo no se ven. Me gustó este truco. Pedí muchas cositas para el pelo porque ustedes saben que en este canal amamos cuidarnos el pelo y se las voy a mostrar rápidamente. Un kit para peinarnos nunca sobra. Y yo no tenía esta cosita de acá que es para facilitarte como ciertos peinados. 10 de 10. Oigan, con esto no tienen pierde. Pedí esta cosa de acá. Evidentemente esto es para hacer ondas sin calor. Miren, yo quería probar. Entonces díganme ustedes si grabamos un TikTok, un short probando esta cosa para ver si realmente funciona. Este ya se los había mostrado. Es un gorrito de satín para poder proteger el cabello en las noches. Se siente muy cómodo. Es muy económico. Oigan, me pedí esta cosita que es un masajeador para cuando te aplicas los productos. En especial el shampoo como para estimular un poquito el cuero cabelludo. Oigan, pedidos herramientas para cabello y esta era de las cosas que más me emocionaba recibir. Esta maquinita de acá es para despuntarte el cabello, ¿ok? Yo no sé si esto funcione. Yo he visto amabrecido Dios con esta cosa en internet. Hay gente que dice que le deja el cabello muy bonito. Hay gente que dice que después de haberla usado le dejo el cabello un poquito terrible. Y yo solo les voy a decir que de lo que he leído es mejor usarla cada dos o tres meses. O sea, esto no es para uso diario. Y usarla de medios a puntas. En lo posible enfocarla en las puntas, pero no pasarla por todo el cabello. Así que vamos a probar esto. Yo estoy justamente lisa solo por esto. Solo porque quería probar esta cosa con ustedes. A ver si realmente funciona. Ahora, voy a ser muy sincera. Yo no sé qué tan saludable para tu cabello sea hacer esto. Porque así como quita las puntas malas, también quita las puntas buenas. Ah, ok. Es inalámbrica. O sea, tú la pones a cargar. No sé si esto esté cargado. ¿Por qué no leo las cosas antes? Me gusta que sea inalámbrica. Oigan, creo que eso la hace más versátil. Más fácil de usar. ¡Mírala! Ok, está muy cool. Entonces, déjenme leer las instrucciones bien. Miren, en este compartimento de acá es donde quedan tus puntas depositadas. Y, ¿cómo funciona? A ver, acá la abrimos. ¡Ya viene cargada! Miren que apenas la abrí, se encendió. Ok, miren esto. Voy a organizar mi cabello porque si me tranquilo, al menos quiero que no se note. Ay, no, oigan, yo espero no quedar calva después de esto que estamos haciendo. Porque si no, voy a tener que salir corriendo a la peluquería. Literalmente lo voy a pasar en las puntas porque me da mucho susto. ¿Se ve? Ok, solo corta punticas. En realidad, como que no es que quede el mechón de pelo ahí. Vamos a pasarla solo por aquí. Ok, varias cosas. No se notan a simple vista horquillas. O sea, estoy mirando mis puntas y no veo ninguna punta abierta. Eso es algo bueno. ¿De qué funciona? Funciona. Y miren, esto de acá fue algo que yo siempre quise tener. Yo sé que esto suena muy chistoso, pero de verdad yo nunca tuve una pinza para hacer ondas. Por eso aprendí a hacer las ondas con plancha. Oigan, esto trae su guante, trae su base y trae todo un kit de cinco cabezales para poder hacerte ondas diferentes. Obviamente esto lo vamos a probar yo mismo. Claro que para probar esto vamos a estar utilizando termoprotector. Lo voy a poner solo como en este lado para que podamos ver si quedan las ondas lindas protegidas. Tenemos un guante y la base donde vas a poder poner todos los cabezales que tú quieras es esta de acá, ¿ok? Este es el tipo de conexión que viene normal. Tenemos este de acá. Tenemos este de acá que este obviamente es una guaflera. Oigan, yo nunca me he hecho este tipo de ondas. Me emociona claramente. Tenemos unos más pequeñitos. Ah, ok. Y tenemos este que este sí es para ondas súper sueltas. Si se dan cuenta este es más grueso que este de acá. Oigan, ustedes no saben lo emocionada que estoy de probar esto. Voy a peinar justo esta parte de acá, como esta parte de adelante. ¡Me encanta! No, 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 no. Ustedes no saben. Linda. Adiós ondas con plancha. No más. Esto está completamente caliente y me gusta que todos los cabezales traen esto como una cosa para poder apoyarlo y que esto no toque la superficie donde lo vas a dejar. No sé si me ha salido del todo bien, pero funciona. O sea, sé que yo tengo que aprender a utilizarla. Esta es la de la guaflera. Para esto sí voy a agarrar un mechón de cabello súper pequeñito. ¡Miren esto! Este es el resultado de esa pinza. Ahora la mediana. Vean la diferencia entre estas dos. Esta que fue la primera, que es la más grande, la onda queda muchísimo más sueltita y esta queda un poquito más apretada, ¿ven? Como más... Creo que queda un poquito más suelta en la parte de la raíz y más apretadita en la punta. Oigan, este fue el resultado del experimento que acabamos de hacer. Yo estoy fascinada, no les miento. Le voy a dar a esta un 5 de 5 porque me parece que el precio está bien. Creo que funcionan perfecto todos los cabezales y las herramientas que vienen. Y me encanta que te oiga guante. No, o sea, ustedes saben todos los peinados que podemos hacer usando esto. Y ya para finalizar con algunas cositas random, pedí este roller de acá que se supone que es para matificarte el rostro que yo pensé que era una piedrita, pero en realidad esto como que es maquillaje. No me da tanta confianza. Pedí un quitamotas y esto es tan útil. Cuando sean adultos independientes se van a dar cuenta que esto es de las cosas más útiles que pueden tener. Esto es de lo más random que puede haber en este pedido. Pero esta es una cosa que se supone que es para cuando te duele la cabeza, ¿ok? Obviamente no nos podíamos quedar sin probar si esto realmente funciona porque creo que si hay algo que todos hemos sentido en la vida es un dolor de cabeza desesperante. Y yo en lo personal sí he sentido un alivio inmenso cuando te duele la cabeza y te pones frío. No sé qué magia sucede, pero sí te calma. Ok, voy a tener que soltarme el pelo para esto porque si no esta cosa no iba a entrar. Se siente súper fresquito. Oigan, esto es mil de diez, mil de diez. Y eso que en este momento no me está doliendo la cabeza, o sea, esto es una maravilla. Para cuando quieras simplemente relajarte de un día caluroso o simplemente para cuando tengas migraña. Oigan, además que al ser como esta cosa baja, te tapa la luz. Diez de diez a esta cosa. Si estaban pensando en comprarla, pídenla. Pedí un raspa lenguas, limpia lenguas o como sea que se llame esta cosa. Porque miren, yo he visto demasiadas cosas en TikTok de que el cepillo de dientes no es suficiente para limpiar tu lengua. Y esta de aquí es una mascarilla facial. No entiendo cómo va. O sea, ¿esto es real? La gente usa estas cosas en la cara. Yo no sé cómo vaya esto, pero se supone que es para ayudarte a reducir la papada. No sé. Pedí dos rasuradras porque quería compararlas. Esta es más para arrancar el vellito, pero también lo corta. Y esta corta los vellitos al ras, pero esta la venden como rasuradra para hombres. Ponen unos kiwis para poder venderla. Cosas raras que pasan en el internet. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Oigan, díganme si quieren una parte 2 probando el resto de cosas que no alcancé a probar en este video. Recuerden que todos los links están en la descripción de este video. Obviamente los voy a estar dejando por aquí otro video que estoy segura de que les va a gustar mucho. Y si no están suscritas o suscritos pueden hacerlo haciendo clic aquí. Eso es todo. Las amo, las amo y nos vemos en un próximo video. Adiós.